Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo Skywars Y es que estamos en el servidor de Invictor y Asenix Así que vamos a ver qué tal salen las partidas No se olviden chicos de seguirme en la descripción, están mis redes sociales Ya saben que me he creado TikTok, vayan a seguirme en TikTok Y bueno, síganme en mis redes sociales, hago directos todos los días También aquí en el servidor de Asenix e Invictor jugando Skywars en directo Que también estará en la descripción Y no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videitos como esto En fin, los dejo y bueno, vamos con las partidas Bueno, ya estamos con la primera partida del día de hoy La verdad es que hace tiempo no grabo Skywars Lo grababa mucho, este, hace mucho tiempo Pero hace tiempo no grababa esta modalidad Así que vamos a ver qué tal nos sale, si es que nos morimos muy rápido Si es que esto que el otro Porque la verdad es que me siento un poquito bastante oxidada Referente a este tipo de minijuego Por así decirlo Ok, hay que tener cuidado Porque acá tenemos a un chico Que de hecho nos va a querer tirar exactamente Vamos a poner esto por aquí Y nos caemos, cuidado nos caemos Uy uy uy, le estamos pegando con las manzanas Y nos caemos Es que ya sabía Ah, se cayó el también Bueno, ya estamos en la segunda partida Y creo que este es el mapa de emojis ¿Verdad? Si no me equivoco Creo que estamos en un mapa de emojis Como pueden estar viendo por allí Ok, la armadura que te dan es Aleatorio, obviamente Pero es como que Te puede salir algo bueno Como te puede salir algo bastante malo Como podemos ver Nos está viniendo un tipo Creo que es el de la anterior partida Sí, que le ha tocado la misma armadura Que a mí A ver, vamos a ver Si podemos hacer algo contra él Creo que sí Creo que lo tenemos dominado Creo que exactamente Uy, me baja otro Que quiere matarme también Vamos a ver Vamos a ver si podemos detenerlo Ahí está, ahí está Listo, se nos ha ido Uf La verdad es que esta partida Fue bastante, bastante intensa Bueno, ya tenemos a uno menos Vamos a ver qué podemos hacer No sé, me iba a gelear Pero no, 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 no Ninguno de estos tenía Chicos Lo que vendría a ser un casquito ¿Verdad? No, parece que no tenían Un casquito de diamante Así que vamos a Movernos Que la gente no está por aquí Así que vamos a movernos Sin caernos Por favor Mora Gracias Ahí está Increíbles puentes más malos Uy, nos vienen Vamos a gelearnos Este tipo Este tipo También está haciendo Un puente Bastante Bastante triste Va mejor que nosotros Sí, va mejor que nosotros Es que no ¿What? Y eso ¿Y eso qué fue? Creo que Creo que va a lag el server O fui lag yo O no entendí Pero bueno Vamos a otra partida Bueno, ya estamos En otra partida más La verdad es que el server Se me hace bastante Bastante bueno Bueno, solamente He entrado a Skywars Si quieren que entre A otra modalidad También me lo podrían decir Pero por el momento Solo he entrado a Skywars Y pues De referente A Skywars No lo he visto mala Lo he visto Bastante bien Luego seguro Si es que ustedes Apoyan mucho Este video Podemos probar Alguna otra modalidad De lo que hay acá En el server Mientras tanto Es que quiero ver Si hay Sharnes 2 Pero parece que no hay Sharnes 2 Ok, vamos a tirar Esto por aquí Tenemos Ok, esto es justamente Lo que estaba buscando Y esto lo tiramos por acá Ok, vamos a ver Vamos a tirar las cosas Que no nos sirven Como esto Como esto Como esto Como esto Y como esto Listo Nos vamos a mover Porque ya la gente Debe estar exactamente Moviéndose Y como la gente Se está moviendo Nosotros también Tenemos que movernos Ok, este tipo Me quería tirar La verdad ¿Por qué no dejas Que llega a ti? ¿Por qué? Porque, a ver Coméntame Déjame que llega a ti Y mira Te voy a saludar Te voy a decir Hola amigo ¿Cómo estás? Bienvenido a un video Más de Morita Y tú te vas a divertir Muriendo ¿Sabes? Así Ok, vámonos A plantearnos esto mejor Porque tiene mejor Posición Al disparar No se iba a decir Al querer golpearnos Así que Se está yendo ya De hecho Muy buena Ven Ahí está Perdón por destrozarles Quizás El oído Con Los golpes Pero Pero ya ven Ya ven Sirvió Al menos Uy Está como que A veces Medio buggeándose O me parece No sé Pero ahí Tuve una Pequeña Buggeación Vámonos al medio Que solamente Quedan dos personas Más Y creo que me tiraron Una flecha No tengo ni idea Pero vamos a ver Si encontramos Ok ¿Por qué tengo eso en la mano? Vamos a ver si encontramos Más cositas Que nos faltaría Un poquito De De cascos Y botas Ah Mira Aquí tenemos Un casquito Que nos Digo Unas botitas Que nos viene bien Bastante bien Eh ¿Dónde tenemos Esto de aquí? Ahí está Vamos a movernos Mmm Porque no sabemos Dónde están las otras personas Que están en el server O sea Mira Aquí tenemos Por lo menos Ya un full diamante Creo que nadie Me está cayendo por detrás Espero que no me estén cayendo Por detrás Porque si no GG para mí Ok ¿Dónde está la gente Que falta? Ok La acabo de ver La acaban de ver ¿Verdad? Díganme por favor Que acaban de ver A esta persona Que está para este lado Eh Vamos a caerle Vamos a ver Creo que ya cruzó Si Ya cruzó No se da cuenta Que me tiene Para aquí atrás Está corriendo Es la última persona Que queda Así que vamos a ver Que podemos hacer Porque no se da cuenta Que nos tiene En la parte de atrás No Nosotros Nos damos un 360 Parece que vamos a ganar Nuestra primera partida Y GG Miren Un like Por esa partida ganada Un like Por esa partida Ya deberían haber dejado Un like Vamos a otra más Ya estamos probablemente En la última partida Del día de hoy Ya saben que si les ha gustado No se olviden de dejar su like De suscribirse Un like Ven A eso me refiero Cuando hay un pequeño No sé Lag Creo que puede ser el server Porque vieron que en las otras partidas Los chicos se quedaban como Laggeados Buggeados No sé la verdad Si es que es el server Que está yendo lag Pero lo que si sé Es que Tengo que tener Mucho cuidado Si es que eso es así Porque si no Me podría morir Justamente por ello Vamos a tirarnos por aquí Creo que hay un cofre más Por acá Mira Y esto de aquí Uy perfecto Perfecto Tenemos un cofrecillo Más por aquí Que nos va a ayudar A ponernos por lo menos Un cuarto más Porque no es que nos haya dado Muchas cosas Sabes No nos ha No nos ha regalado Tantas cosas Vamos a quemar eso Que no nos importa Ahí está Que me estresa De mis estreses Que me estreses Que me estresa Mira ahí Ja 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 Ok Tenemos un tipo aquí Que está pensando En que Si va o no va Ok No tiene Knockback Ok Se laggeó Ok ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Hola Ok ¿Qué acaba de pasar aquí? Que acaban de ver Que no se ha caído Y ese tipo debió caerse Ese tipo debió Terminar con su vida En este preciso momento Que cosa que no entiendo Que ahorita lo vamos a Tirar Ahí está Perfecto Pero es que ¿Ustedes entendieron chicos? Yo no entendí Ok Vamos a agarrar sus cosas Que por lo visto No había agarrado Y tenemos una pieza más De diamante Vamos a meternos por aquí Vamos a irnos por acá Y vamos a ver A quién podemos encontrar Ok Tenemos a uno por allí Vamos para ese lado Ahí está Vamos para ese lado Ojalá no ande lag Como este chico Uy 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 Ay 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 Menos mal Que me tiré Con esto Ok El chico está para aquí arriba Y ya se le da tiempo De gelearse No sé dónde está No sé qué está viendo Amigo Amigo ¿Dónde te vas? Acá estás Aquí estás Ok No lo había visto Ok Va a gelearse Sí Va a gelearse No Va a jugar sucio Y eso la verdad Es que a mí No me gusta Uy 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no lo veo Es que no lo veo Es que no lo veo Ya se cayó Dios mío Perdón por Por la efusividad Pero es que No lo veía ¿Ustedes lo veían? Yo veía que se lanzaba Y luego que se iba Y luego que se lanzaba Y luego que se iba Y luego le tiramos Toma Uy se ha salvado Se ha salvado Chavales Se ha salvado Se ha salvado Uy me va a tirar 360 me hace Le hago la 360 Yo también Uy 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 Vamos a ver Ahí está No se metió por ahí Bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo muchísimo El video Ya saben que Si es apoyado Y dejen su like Y si suscriben Pues volveré a hacer Otro videito más aquí En donde también Ustedes puedan jugar Lo avisaré por Discord Ya saben Unas en Discord O unas sean mis directos Que estarán en la descripción En fin Gracias por estar Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Dejen su like Y suscríbanse